va por abajo pero a Jesús ya lo pusiste no, ah ya entiendo no, si vas ahí pues porque vas directo, el primero no, ya no, de la toya no, Marcelino como quedó Gracia luego yo quedé por abajo luego tú vas otra vez por arriba pero el más lejano a Gracia aquí estarías con el directo pero tú el juego tú es con Marcelino no, que no sé